La primera vez que yo fui a un museo fue el Thyssen-Bornemizza, que queda en Madrid, un museo bien de pinga que de verdad les recomiendo. Y en el recorrido me encontré con este cuadro. Y lo primero que me vino a la mente fue... Marico, yo puedo haber pintado esta vaina. Pero te has puesto a pensar qué hay detrás de ellos, o sea, de verdad es un cuadrado y ya. Hoy veremos unos cuadros bastante sencillos en apariencia, pero que pretenden expresar mucho más de lo que tú crees. ¿En serio? ¿En serio? Esto es, te explico un cuadro y hoy estaremos hablando de la obra del polémico pintor Mark Rothko. Marcus Rothkowitz nació en Letonia, en ese momento parte de Rusia en 1903. Pero se mudó muy joven a los Estados Unidos, donde comenzó a estudiar Artes y Ciencias Liberales en la Universidad de Yale. Sin embargo, a los dos años de carrera se muda a Nueva York y empieza a estudiar pintura. Y adivina, dejó la escuela de arte para dedicarse a producir por su cuenta. ¿Dónde habré escuchado eso antes? Él comenzó pintando escenas callejeras, pero estaba bastante disconforme con el arte moderno de la época. Él quería pintar algo más allá, de unas callecitas. Y buscando temas para sus cuadros, conoció la obra de Friedrich Nietzsche. ¿Nietz? Friedrich Nietzsche. Eso. Que lo marcó para siempre, en especial su libro El nacimiento de la tragedia. Maricon, leanlo, es arrechísimo, yo amo ese libro. En fin, a Rothko le fascinaron los mitos. Sí, los mitos. Hoy os vamos a hablar de mí. Según Nietzsche, antes de la ciencia y las explicaciones científicas como tal, los mitos eran la única forma de verdad que existía. Era una forma de interpretar nuestra vida y nuestros problemas. De hecho, las religiones se basan en mitos, pero mejor no nos metamos mucho en eso. Y esa fue la misión de Rothko, que la gente al pararse frente a sus cuadros sintiera esa sensación de plenitud que provocaban antes los mitos. Estas ganas de transmitir lo intangible obsesionó a Rothko por el resto de su vida. Fíjate que el tipo era bastante espiritual. Así que con este tema en mente, empezó a hacer cuadros surrealistas con temas mitológicos. Y coño, es verdad que se puede ver como un Hércules, díganos. ¿No lo ves? Yo tampoco. Sin embargo, Rothko se alejaría de su realismo, acercándose poco a poco a la abstracción, a lo que llamaba la simple expresión del pensamiento complejo. Y empezó con estas cosas biomórficas, a lo miró, y después empezó a hacer cuadritos. Bonitos, ¿no? Aquí sus pinturas pierden toda relación con el mundo real, de hecho por eso las dejó de nombrar. La mayoría de la obra de Rothko está enumerada, no tiene nombre, justamente para eso, para que no lo relaciones con nada. Según Rothko, estas formas planas destruyen la ilusión y revelan la verdad. Y este periodo multiforma, como se le conoce, dio después paso a su etapa más famosa. La razón por la cual probablemente estás viendo este video. Sus famosos campos de color. Estos inmensos cuadros serían la mayor producción de Rothko. En ellos sintetiza todo lo que había experimentado en su carrera de forma muy elegante y concisa. Y la forma como lo hacía es bastante interesante. Esta técnica consistía en diluir bastante la pintura, a veces usaba hasta huevo y pegamento para eso. Y luego aplicar ligeras capas transparentes una sobre la otra. Y podrían llegar a ser bastantes, de hecho si tú picaras la pintura transversalmente verías una capa de rojo, una de amarillo, otra de azul, rojo otra vez. Infinitas posibilidades. ¿Entiendes? Ambos tenemos capas. Oh, ambos tienen capas. O sea, no es que fueron hechos a los coñazos, ¿me entiendes? Esta técnica se la mostró su amigo Clifford Steele, un pana bastante influyente en el expresionismo abstracto, corriente a la que pertenece Rothko. Gracias a estas capas, Rothko logró que sus cuadros tuvieran muchos matices. Estos cuadros están muy lejos de ser uniformes. Lo que pasa es que aquí no lo puedes apreciar mucho en la pantalla, tendrías que verlo en persona. Otra cosa que tampoco puedes apreciar es lo gigantescos que son. Estos cuadros podían llegar a medir hasta 3 y 4 metros. Y esto no era el azar. La idea de Rothko era que al pararte frente a ellos, a pocos centímetros según él mismo aconsejaba, olvidaras toda relación con el mundo real y te sumigieras en un mundo interno, donde está el sentimiento y la emoción que Rothko quería que sintieras, la misma que él sentía cuando hacía los cuadros. Hay mucha gente que ha llorado viendo estas pinturas, así que algo tendrán. Sus pinturas comenzaron siendo muy alegres, con colores llamativos y brillantes, y después pasó algo bastante curioso. A Rothko nunca le agradaron los burgueses, lo llevan su sangre rusa. De hecho él creía que solo estaba teniendo fama porque estaba de moda. Y a finales de los 50 la compañía Seagram le encargó la decoración del restaurante Four Seasons, un restaurante súper lujoso de Nueva York. Y Rothko acepta encantado con la idea de quitarle el apetito a cada hijo de p*** que comiera en ese lugar. Palabras textuales. Hay que admitir que el tipo era encantador. Y comenzó a hacer esta serie de cuadros que yo considero horribles. Marico, de verdad me hacen sentir sucio por dentro, no sé por qué. Para decorar el restaurante, pero por suerte al final devolvió el dinero y se quedó con sus cuadros. Menos mal, porque imagínate comer viendo esa vaina. A partir de ese entonces los colores oscuros predominarían mucho en la obra de Rothko. De hecho su obra más famosa resalta por sus colores oscuros. A mediados de los 60 Rothko hizo 14 pinturas súper gigantescas. Las más grandes que él pintó, de hecho de hasta 4 metros y medio de alto. Para decorar el interior de una capilla. Que más que una capilla era como un sitio para meditar. Todas las religiones son bienvenidas ahí. Este lugar se llama la capilla de Rothko y queda en Texas. Tiene la oportunidad de visitarla, sería rechísimo. Pero lamentándolo mucho, Rothko nunca pudo ver esta obra culminada. Debido a una depresión y un pésimo estilo de vida, Rothko se suicidó a la edad de 66 años. Portándose las venas después de drogarse con narcóticos. Un año antes de ser terminada la capilla. Qué cagada, ¿no? Así que espero que si tienes la oportunidad de ver un Rothko, vayas sabiendo todo lo que hay detrás. O seas como yo, la ignorancia hace que nos perdamos muchas cosas. Y ya, eso fue todo por hoy. Espero que hayas encontrado a este pintor tan interesante como lo encontré yo. A pesar de lo sencillo que parece. Si te gustó, me puedes dejar un like. No te olvides suscribir. Y cuéntame, ¿cuál es tu cuadro número favorito de Rothko? ¿Qué artista te gustaría que hiciese a continuación? Así que me instrae en Instagram, vale, soy chévere, publico cosas finas. Espero verte en la próxima entrega. ¡Chao!